El parado de los tanques, para que no puedan sujetarse de los postes, de las orillas a la hora del atresar. Tiene aquí unas asas alrededor y vamos a flexionar un poquito las rodillas para amortiguar un poquito en caso de que tenemos que bajar un poquito rápido. Yo les voy diciendo cualquier otra indicación, no se vayan a bajar en ningún momento hasta que les digamos. Bajan en la esquina. Ok, listo. Amigos, te llamo mi Mazatlán. Estamos acá arriba del cielo a los Atlánticos. Como puede ser, ya estamos a punto de cursar los cielos aquí en Mazatlán. Estamos completamente en vivo. Ya nuestro capitán de vuelo nos ha dado indicaciones. Ya estamos a punto de volar sobre este cielo mazateco. Díganos desde donde los ven. A ver, compartan este video. No se pierdan este recorrido. Nosotros estamos completamente en vivo. Llevándoles a ustedes este... Esta maravillita. Este bien. Este bien. Y pues ya nos vamos. Estamos ya, estamos volando. Prácticamente ya estamos un poquito separados de la tierra. Hay que compartir este video, señores. Estamos totalmente en vivo. Gracias a todos ustedes que se están conectando. Ya estamos aquí arriba, un poquito alto. Ahí vamos ya, señores. Qué nervios. Gracias. Nos dicen, yo quiero un paseo para la semana de la moto. Allá andaré. Saludos de las barras Nayarit. Gracias a todos ustedes que se nos están conectando. Les digo que estamos aquí en este globo aerostático. Ya sobrevolando el campito de la Juárez. Y aquí está al nervio todo lo que da. Pero pues, viviendo esta magnífica experiencia. Gracias a todos los que se nos están uniendo. Esta transmisión completamente en vivo. Gracias. A través también de, por supuesto, de la Juárez. Que evoluciona. Nuestra amiga Alejandra García nos prestó un poquito aquí su celular. Para llevarles a ustedes también esta aventura. Nos dice, comenten cómo va el carnaval. Va magnífico el carnaval. Ayer fue el combate naval. Todo está listo y preparado para entrar al primer destino del carnaval. Así que todo va muy bien. Y pues esto. Señores, qué nervios. Qué nervios. Disfruten de la vista de nuestro hermoso puerto de Mazatlán. Vean nada más. Qué maravilla. Yo vengo aquí temblando. Pero contento de poderles llevar a ustedes esta transmisión completamente en vivo. Desde el surcando los cielos. Ya no puedo hablar. Literal voy a cortar un poquito esta transmisión. Aquí yo amo mi Mazatlán. Esta que ya no puede. Yo ya no puedo. Ya pido pinto. De verdad. Duro y macizo. Creo que sí son palabras mayores en radio. Vengo. Estando completamente. No vuelten abajo. Todo para arriba. Espectacular estas imágenes de Mazatlán. Vamos a cortar un poquito la transmisión, amigos. Porque la verdad. Yo ya estoy un poquito nervioso. Gracias a todas las personas que nos hicieron esta transmisión. Completamente en vivo. Vean la magnífico de Mazatlán. ¿A dónde van? Estamos en Mazatlán sobrevolando en este globo aerostático. Les traemos estas imágenes completamente en vivo para que disfruten. Es increíble. Pero estoy como Luis. Ay, no. Yo estoy temblando. Yo estoy temblando, eh, amiga. Aquí estamos con nuestros amigos de duro y macizo y del portal Tásica. Ay, yo estoy prácticamente temblando. No se vayan a reír de mí. No vayan a hacer un meme, eh. Sí, Dios. Sí, Dios. Espectacular este marco. Amigos de Dios. No importa el miedo. El nervio. Siempre el único que se ven. El único que se ven. Saludos a toda la gente de San Luis Potosí, de Jalisco. Que se nos están uniendo a esta transmisión. Gracias a todos ustedes. Aquí vamos. Ya con todo el ánimo. Pues en este globo precioso a la vista. Pero con muchísimo miedo, eh. Todo lo que hacemos por ustedes, nuestros seguidores. Compartan este video. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor.